Hace unos días habíamos comentado acerca de que WWE quería ascender al rostre principal a Braun Breaker, y no solamente a él, sino también a Carmelo Hayes y a Trick Williams. Claramente esto va a ser algo llamativo porque hasta el momento WWE quiere llevarlos a SmackDown, donde posiblemente estas tres superestrellas podrían estar participando semanalmente en el show semanal. La verdad me parece interesante ver a estos tres, unos dignos luchadores en el cual nacieron desde NXT 2.0, una de las marcas en la cual la gente ha criticado demasiado, y en donde estos tres sobrellevaron bastante bien a la marca, representante dentro de esta división de NXT en la cual los tres han llegado a ser campeones. Sobre todo de que se está mencionando mucho más el tema de Trick Williams, en el cual la semana pasada hemos visto las reacciones del público acerca del Wood Duck Trick. Claramente es algo bastante genial de ver de Trick Williams que ha estado aumentando mucho su interacción con los fanáticos. Hace pocos días se mencionó de que WWE Monday Night Raw estaría llegando a Netflix en enero del año 2025. La directora de contenido de Netflix se le preguntó acerca de Vince McMahon, y esto fue lo que dijo ella. Él se fue, entonces él ya no está ahí, él se fue. Claramente aquí se le hace bastante la variante de preguntarlo por la situación en la cual tiene Vince McMahon, y esto ya viene siendo algo recurrente. Se le están preguntando mayormente a varias superestrellas de la WWE en algunas entrevistas, e incluso recientemente se le ha estado preguntando a Triple H en la conferencia de prensa de Royal Rumble. Así que esto es algo en el cual los reporteros van a estar preguntando por semana a semana involucrando a varias superestrellas a que puedan confesar algo. Algo que podría ser incómodo para algunos, ya que la verdad no quieren comentar acerca de Vince McMahon, pero si les hace la pregunta van a ignorarlo y claramente se va a ver mal visto. Así son el tema de los periodistas, que van a buscar, buscar y buscar el tema para sacar la conclusión de una respuesta que podría ser favorecedor o incluso podría mentir. Es así, siempre es el tema así, y eso le incomoda a varias superestrellas en donde se le está preguntando, e incluso más adelante estaremos hablando de uno de los miembros de la WWE en el cual también ha estado comentando el tema de Vince McMahon. Ya se había mencionado anteriormente de que Sasha Vance no estaría llegando a WWE, desde el mes de diciembre en el cual supuestamente habían tenido las conversaciones con la empresa, Sasha no llegó a un acuerdo, claramente porque estaba pidiendo más dinero, es lo que se estaba mencionando en ese momento. Ahora se menciona de que Sasha Vance o Mercedes Monet podría estar llegando a AEW en marzo, precisamente en el evento de AEW Revolution, esto con la idea en el cual Sasha estaría llegando para aumentar más en la interacción y la visión de la división femenina. Algo que de verdad ha estado muy perdida esta visión porque claramente las superestrellas femeninas han estado involucradas en otras cosas y en donde los fanáticos no le han tomado bastante importancia. El tema de Mercedes Monet incluyéndose en AEW esperemos de que sea algo bueno, porque la verdad hay algunas superestrellas que integraron dentro de este roster y al fin y al cabo fueron una más del montón. Hace exactamente un mes, la WWE había prohibido a Samantha Irving anunciar a Chelsea Green de una manera un poco extrovertida, esto limitando la entrada o el anuncio de parte de Samantha Irving. Pero recientemente en Monday Night Raw, Samantha Irving volvió nuevamente con su caracterización de presentar a Chelsea Green. Esto debido de que Chelsea Green se fue a hablar acerca de que la presión de los fanáticos en las redes sociales fue un factor crucial para que los directivos accedieran nuevamente a restaurar su presentación. Claramente esto es algo beneficioso para el tema de Chelsea Green, si bien para algunos la presentación que hace mayormente Samantha Irving para Chelsea Green les parece algo un poco incómodo por la programación de Monday Night Raw. Para mi parecer es algo genial porque le hace convertir a Chelsea Green muy aparte en la división femenina, como si fuera la única en la cual se le presenta de esa forma. Y por supuesto los fanáticos han extrañado eso, y la verdad espero de que se mantenga así, se le ve con otra aura a Chelsea Green. Y la verdad es lo que llama mucho la atención en su tema de su personaje, que esperemos que pueda mejorar y pueda lograr al menos algunos objetivos dentro de WWE. Hace poco Zero News ha estado comentando el tema de cuál va a ser el combate que pueda cerrar la primera noche de WrestleMania 40. Tras la lesión de CM Punk y el tema de Rollins en el cual se pone dudoso para que pueda ser el evento central, uno de los combates que más se ha estado mencionando para que pueda cerrar la noche 1 es Rhea Ripley contra Becky Lynch por el campeonato mundial femenino. Esto con la idea de aumentar más la interacción de parte de los fanáticos en ver este combate claramente con Rhea Ripley encabezándolo. La verdad me parece algo genial, pero sobre todo que también dan un dato referencial de que esto se podría convertir en una triple amenaza. Con la idea en el cual estaría integrándose Litt Morgan a esta lucha. Recordemos de que Litt Morgan también estuvo involucrada en el tema de Rhea Ripley en una historia en el cual se quedó en junio o mayo del año pasado. Y ahora Litt Morgan podría estar regresando para poder buscar la venganza contra Rhea Ripley. Y Becky junto con Litt Morgan también tienen una historia detrás. Así que esto podría ser algo bastante bueno de ver una triple amenaza por el campeonato mundial femenino entre Becky, Litt Morgan y Rhea Ripley. Hace poco se ha estado mencionando el tema de que CM Punk estaba supuestamente programado para ganar el rollo Rumble. Muchos fanáticos han estado deduciendo esto debido de que la lesión de CM Punk ocurrió durante el combate de los 30 hombres. Y por supuesto para algunos esto cambió de planes por el tema de su lesión para darle la victoria a Cody. Esto es completamente erróneo. La realidad de la historia es que WWE ya tenía planeado tener a Cody Rose como su legítimo ganador de rollo Rumble. Y esto ya estaba programado hace bastante meses. Por ende la victoria de Cody Rose estaba ya encajado para WrestleMania. Lo que si no estaba encajado es el tema de la lesión de CM Punk en el cual se tuvieron que cambiar los planes con el tema de Rollins. Que por el momento hay que esperar de quien sería el rival de Seth Rollins por el campeonato mundial peso pesado. El día de ayer Shawn Michaels ha dado una conferencia de prensa para el evento de Vengeance. En donde como repito los reporteros han estado preguntando acerca de la situación de Beast Bankman durante la llamada en los medios de comunicación. Esto fue lo que le dijeron, esto fue lo que respondió Shawn Michaels durante la pregunta. Es una situación capesta, todos lo sabemos claramente y no lo tomamos en serio. Tenemos que dejar claro que los talentos de NXT que siempre pueden pedir ayuda si lo necesitan. A pesar de eso, estamos emocionados con el futuro. Como bien ya he dicho, superestrellas o funcionarios dentro de la empresa, creativos o todo lo que está relacionado con el ring de WWE. No pueden mencionar ningún tema de Vince McMahon. A pesar de que le pregunten o lo insistan, van a evitar de mencionar o responder. Porque es claramente por tema de actitud hacia el profesionalismo de parte de la empresa TKO. Que prefieren más evitar el problema y resolverlo por el tema de las investigaciones en el cual hoy en día están abiertas. En donde se refleja de que el problema mayormente era Vince McMahon. Así que creo yo de que aquí los trabajadores dentro de WWE no van a hablar nada al respecto. Y eso se respeta. Según PW Insider, Brock Lesnar ha sido retirado y baneado de Supercar de WWE 2K. En donde probablemente podría ser sacado también del WWE 2K24. No sabemos que va a pasar porque recordemos de que el Showcase por el momento, en teoría. El combate entre The Undertaker contra Brock Lesnar en WrestleMania 30 en el Showcase estaba dentro del juego. Y es algo en el cual se está mencionando de que probablemente será removido. Hay que ver de que va a pasar con el tema de Brock Lesnar. Porque también se le cancelaron los planes acerca de su aparición en WrestleMania. Claramente hay que esperar. Porque siempre y cuando a veces sucede que WWE le cambia los planes. O suele tener la conversación con la superestrella para poder traerlo nuevamente de vuelta en la programación. Son muchas variantes en el cual pueden ocurrir. Pero por el momento lo único que se tiene en claro es que Brock Lesnar fue sacado del juego de Supercar. Y probablemente puede ser sacado de WWE 2K24. La verdad es una sorpresa de que esto ocurra. Y bueno amigos, déjenme aquí los comentarios que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes qué creen que pueda pasar? Coméntenmelo aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!